Estas son las 9 feas pruebas físicas que le hacen a un crack cuando lo contratan Messi ya no pasaría a la número 2 Número 9, prueba de consumo de oxígeno y capacidad aeróbica Una de las pruebas que todos hemos visto en alguna ocasión Pero que no sabemos todos exactamente para qué sirve Con una máscara especial el jugador va a correr diferentes ritmos y velocidades Que servirán para saber si no tiene ninguna afectación cardiovascular o en los pulmones Además revelará qué tan buena condición trae Número 8, prueba de control de extremidades Esta prueba ayuda a verificar que cada una de las extremidades del futbolista se encuentre en buen estado Y sin ninguna anomalía Con estiraciones y algunos movimientos especializados Los preparadores físicos hacen un chequeo general del cuerpo del jugador Para verificar que todo se encuentre en orden Número 7, prueba de fuerza de brazo Aunque la parte inferior del cuerpo pareciera que es la más importante para los futbolistas El tener unos brazos fuertes es muy importante para tener el mejor balance En el cuerpo Por eso es que se realiza esta prueba para verificar la fuerza de los brazos del jugador Y ahí para ayudar a poder determinar el entrenamiento adecuado para cada elemento en este aspecto Número 6, prueba de medición de flexibilidad Una de las más duras para algunos Ya que con esta prueba se puede verificar qué tan flexible es un futbolista Y no todos tienen la misma capacidad en este sentido Estas pruebas suelen ser bastante complicadas Sobre todo para los jugadores más veteranos Que van perdiendo su flexibilidad conforme pasan los años Número 5, prueba de movilidad de hombros El tener los hombros en excelentes condiciones es algo esencial para cualquier futbolista Por lo que esta prueba ayuda a detectar que no haya ninguna dolencia en los mismos Gracias a diversos ejercicios Los fisioterapeutas pueden determinar si algún jugador viene lastimado O si tiene algún problema en esta zona Número 4, prueba de coordinación y equilibrio Una de las bases para que un futbolista pueda tener un óptimo rendimiento Sin coordinación y equilibrio Es incapaz de poder desempeñar su trabajo Por eso se realizan algunas pruebas para verificar que este aspecto Tan importante en un jugador profesional Se encuentre de la mejor manera y no afecte su rendimiento Número 3, análisis de salto y rechazo Otra acción que suelen realizar con mucha frecuencia todos los jugadores Por lo que es muy importante medir su capacidad de salto Ya que si lo piensas, saltar involucra demasiados músculos, tendones y ligamentos Mediante varias pruebas diferentes de salto Se podrá verificar la potencia de salto de cada elemento de la plantilla Y se cumple con lo requerido en este aspecto Antes de contarte de la prueba que ya no pasaría a Messi Te invitamos a compartir y darle like a este video Solo con tu apoyo podemos crear más contenido de este tipo Número 2, prueba de potencia isquiotibial y cuadríceps Otra de las más conocidas por todos, al menos visualmente Ya que seguramente hemos visto a más de un jugador Sufrir gracias a esta dura prueba Esta se encarga de verificar la fuerza y potencia que tiene el futbolista En la zona isquiotibial y en el cuadríceps Pero también se encarga de medir que también se encuentra la rodilla del jugador Es por eso que jugadores con tantas batallas en sus rodillas Como Luis Suárez o el mismo Lionel Messi Difícilmente pasarían estas pruebas a estas alturas de su carrera Porque déjenme explicarles señores Las pruebas físicas no son solamente para detectar lesiones actuales Sino también para pronosticar que tanto se puede lesionar un jugador a futuro Por eso, con un jugador tan veterano como Messi Al comprarlo, sabes que no estará al 100% físicamente ya Pero al final es un riesgo que viene con la inversión de su fichaje Número 1, prueba de agilidad y velocidad La prueba es donde todos los jugadores buscan lucirse En donde tienen que mostrar su máxima velocidad Y así sorprender a su nuevo club La capacidad de aceleración, la velocidad a tope y el cambio de ritmo Son algunas cosas de las que se evalúan en esta prueba Y los mejores jugadores del mundo suelen brillar en ellas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!